¡Suscríbete! ¿Cómo que nos vamos a encontrar? La torre de una iglesia La cuestión era ¿Quién me estaría esperando? Si los nazis o los rojos Sin duda alguna me estaban esperando Bueno, pues ya habéis oído Parece ser que nos tenemos que dirigir a una iglesia Y que de lo... Todo lo que hay aquí parecido a una iglesia Es ese edificio de allá ¿No? Parece ser Así que bueno, vamos Uy, he hecho un Dolphin Dive si querés A ver... Vale, veo a mi primera víctima ahí al frente Parece que no hay sonido de ambiente Para disimular los palazos Perfecto ¡Ah! Pues sí que hay A ver... ¡Coño, coño, coño! Algo me ha visto Y será un francotirador Seguro ¡Ay! Vale, vale Lo veo Venga, suena la campana A ver si en este episodio consigo darle uno de los huevos Porque en la misión 5 no lo conseguí Una putada A ver... Por ahí no hay nadie Ah, mira, ahí sí Pero ese tío no tiene pintas de ir solo La verdad Esa puerta me da mala espina de la derecha A ver... Venga, la campana, suena No hay ningún enemigo a tu lado Un aliado por ahí A ver... Hostia, tengo uno aquí a la derecha ¡No, no! ¿Estás salido a caminar? No, no, no Hostia, que me ven Joder, hay dos Hostia, ¿y eso es un tanqui? Uy, que me ve El de la derecha No, no, no Sala a pasear Suena, campana Suena Ahora no suenas Venga, tu compañero Que vas a flipar Y yo... ¡Eh, qué ha pasado! Uy, uy, uy El tanque Ahora es cuando salen en camisa Venga, campana Suena Suena Suena, rápido Que se está dando la vuelta No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué cojones? Me está mirando ¡Qué mierda! ¡Ay, que me quemo! ¡Ah, me han visto! Y yo no les he visto a ellos Me va a matar Me va a matar No, no me mató ¡Qué suerte he tenido! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! Llevamos cinco minutos ya Madre mía ¡Qué chungo! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Venga, vamos otra vez A por este A la mierda te vas Y ahora por el franco Con toda la oreja Creo que le doy No, la mejilla Rápido ¡Oh, colateral! ¡Sí, colateral! Y ahora el que tengo Aquí al lado Ven, ven No te escondas ¡No! ¡Pero qué! ¿Serás cabronazo, tío? ¡Qué cabrón, tú! Dame munición ¡Anda! ¡Mamón! Muy buena Bueno, ahora por el tanque ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Eso no hay alguien? ¡Hostia! Hay un franco ahí arriba Y encima le doy la cabeza Toma ¡Uy, el tanque que me está mirando! A ver, corriendo, 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 corriendo a la casa Corriendo a la casa A ver si desde aquí podemos destruirlo ¿Dónde va? ¡Ah! Deja de mirar ¿Dónde está el depósito? ¿Dónde está el depósito? Ahí lo tengo ¡Uf! Está apuntando hacia aquí Venga, recupera aliento Recupera aliento Que no puedo apuntar ¡Hostia, qué bueno! ¡A la mierda el tanque! ¡Buah! ¡Perfecto, oye! Esto mejora, esto mejora Vamos allá A ver ¿Qué nos vamos a encontrar por aquí? A ver ¿Quién está parado? Voy a correr Al árbol ¿Quién me está viendo? ¡Uf! ¡Otro tanque! A ver, a ver A ver Voy a correr hacia allá ¡No! Esta es la mierda, hombre Guay, el tanque me ha disparado ¡Oh, sí! ¡Le di! ¡Qué buena! ¡Oh! Me cargué el tanque ¡Chaval! ¡Sí, sí, 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 sí! Venga Ahora por vosotros Me han perdido de vista No, todos no ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿No tiene una granada o qué? ¡Ah, me quemo! ¡Buah! ¡Con lateral! ¡Buah! ¿Por qué poquito, eh? ¡Con todo el pecho! ¡A la mierda! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde están los demás? Hola, estoy a la vista Ah, vale Estás ahí ¡Oh! ¡Hay un edificio! ¡Uy! Un colateral O sea, un colateral Un no-scope, tú Están viniendo Están viniendo más ¡Más gente! A ver Las pulsaciones Perfecto ¿Quién más? ¿Quién más hay? Hay uno que me estará buscando Por la casa de aquí Hola, estoy a la vista Estoy aquí ¿Dónde estáis vosotros? ¡Coño! ¡Coño! Un enemigo Ya ha muerto A ver, cuidado, eh Parece que se oye de aquí Veamos ¿Qué hay por aquí? Vale Lo voy a meter aquí dentro ¡Coño! ¡Hijo de perra! ¿Qué haces ahí Escondido, mamón? ¡Mamón! Joder, tú Me he quitado de encima El tanque ¡Qué buena, eh! A ver Es esta puerta que hay En Denti Me siguen buscando Pero no sé Quien me está buscando Estos yo creo que no A ver A ver si acierto ¡Toma ya! ¿Va a venir más gente ¿O qué? ¡Sí! ¡Y ahora da puta! ¡Puma! ¿Quién me está buscando? Voy a mirar un momento Aquí arriba Ahí he estirado Sube Ah, mira Una caja de munición Vale Yo creo que es en la casa ¿Vale? Donde están Donde están Todo el resto de enemigos Así que vamos para allá A ver Joder Por ese puto tablón No puedo Vamos a dirigirnos A la casa Bien, me voy a meter por aquí ¿Puedo entrar aquí? Ah, no No puedo entrar Pues vamos por la puerta Tengo que ir a meterme ahí A ver Esa es la entrada A ver Con cuidadito, eh Aquí he disparado a uno Que ya estaba a punto de morir Porque eso le he matado de un tiro Menos mal El tío El tío nos ha querido mover de ahí Muy mierdas Qué cobarde Bueno, pues Tendré que ir por abajo Ay, pues no Entonces Debo seguir caminando por aquí Tiene toda la pinta, sí A ver Ah, igual puedo Sí, aquí puedo trepar No No me dejas Tío, colega No hay nadie Ningún flanco A ver Ahí hay una metralladora Dora, dora Me voy a meter aquí Esto me dice que vaya por ahí Ay, ya me meto aquí Hostia, aquí hay dos Tengo granadas Sí, tengo Tengo viende, viende La he cagado Me voy a matar yo solo La he cagado La he cagado De unas maneras Pensaba que el tío se iba a asomar Va a tirar la puta granada Macho Joder Qué cagada, tío A saber a cuántos me vienen ahora A buscarme Qué cagada, masto Vamos allá Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Un milagro Un milagro Es un milagro Madre mía Por culpa de la puta granada Macho Bueno, parece que aquí no hay nadie más ¿Esto se puede destruir? No Lo he dejado la munición ahí encima de la mesa Qué bueno A ver Aquí con cuidado Esta vez no quiero cagarla, eh Vale, aquí no hay nadie Aquí puede caminar por aquí Puede caminar por aquí Anda Vaya Pero qué cojones Qué cojones Mierda Mierda, mierda ¿De dónde viene eso? ¿De arriba? Sí Venga Sigue, sigue buscando Sigue buscando Sí Busca a tu compañero Sigue Sigue ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios Lo tengo aquí, eh Lo tengo aquí Toma En todo el corazón Pero qué cojones Oh Mirad qué paquete me han dejado por ahí Pero voy a explorar esto Vale, vale Parece que aquí no hay más enemigos Yo creo que Aquí era el de la metreadora Vale Por eso me han salido Que me miraban Anda, mira ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Cojones? ¿Pero qué? ¡Ah! No, tío Por favor No quiero estar muy lejos Vale, estoy en la puerta De los cojones Así que voy a tener que matar Otra vez a este Perfecto Y esta vez No voy a ir por abajo Que les den por culo a esos Yo voy a seguir por aquí Y voy a ir tranquilo Relajado Voy a coger la cachocaja de munición Que me han dejado ahí arriba Y entonces me largaré ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale Vale Cierra Vale ¿Dónde está el mierda? ¿Pero qué? ¿Había otro más? ¡Puta madre, tío! ¿Quién me...? ¡Oh! ¡Un Franco! Vale Ese es el que me ha matado antes ¡Mierda! 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 Vale De munición llena Así que vamos a coger Ya que se ha relajado todo Munición de Moisin Perfecto Pero necesito de... ¿Qué cojones? Oh, vale Tengo llena Ah, sí Tengo la llena La MP40 Tú no tendrás De Wild Rock, ¿no? Sí Sí que tienes Gracias, hombre Es muy amable Y generoso Y gentil Mira el Franco Mira el Franco ¡A la mierda el Franco! ¿Dónde estáis? Que me mató antes ¡Hombre ya! Bueno, ahora sí Nos dirigimos a la iglesia Y acabamos con... Yo, 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 yo Yo paso Yo paso de todo Yo paso de todo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Nada, no ha sido nada Yo me largo Vamos allá Vale, objetivo completado Hemos llegado a... Ahí va Se viene abajo la iglesia Objetivo nuevo Recuperar el paquete lanzado De acuerdo Eh... A ver Enemigos 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 Hay enemigos ¿O qué? Sí que hay 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo Que me ha visto? ¿Dónde está? ¿Dónde me ha visto? ¿Qué mierdas? Ah, vale ¿Pero qué? Un franco, tío Un franco me ha visto ¿Dónde está? Buah En todo el ojo Cabronazo Joder Le se llama la atención A todo el resto No jodas En serio Ahí me también bloqueé ¡Hombre! ¡Otro franco! ¿Cómo que allí? ¿Cómo que allí? ¿No me has visto? Un franco sí que me ha visto Un franco sí que me ha visto Que está ahí Justo encima ¡Eh, los huevos! Bah, le he dado los huevos Pero no ha salido Qué asco ¿Por qué no sale? ¿Está censurado o qué? Bueno, creo que aquí No hay nadie más Vale, vamos Vale, vale Por aquí Subimos las escaleras ¡Uy, va! Que se viene abajo ¿Y ahora qué? Ah, tengo que escalar Trepar Tranquilo, ¿eh? No, no, no Tan tranquilo no Parece que no hay nadie Recargo esto Por si las moscas No, pues No hay nadie Pues nada ¡Horramos! Debería haber preparado Unas minas de atracción, ¿eh? Pero bueno No creo que los enemigos Se escalen Vale, creo que estamos Llegando ya Al paquete Aquí no hay nada Campana ¡Oh! A ver ¿Qué me han dejado? ¡Oh! Me han dejado un beber 43 ¡Oh! Mira telescopica ZF4 Con lente de 4 aumentos ¡Oh, yeah! Bonito juguete ¡Mmm! ¡Ostras! ¿Entonces qué? ¡Mata del francotirador! ¡Oh, iba! ¿Tiene 7 balas? Me acabo de fijar en... En el esto Este tiene 7 balas En vez de 5 Va a venir bien Chúpate ese Venga, tengo que intentar Darle uno a los huevos, ¿eh? ¡Oh! ¡Correr! ¡Correr, perras! ¡Correr! ¡Correr! ¡Uy! ¡Ah! Creo que no, no, no le doy, ¿eh? No le doy Que va Le doy en todo el pulmón Eso sí ¡Uh! ¡Puntería tiene! Vas a ir a la metalladora, ¿verdad? Pues igual te doy los huevos Por listo A ver, a ver, a ver No, tío No, tío ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale, tíos? No lo entiendo ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Ah, están allá Corre, corre, anda Corre Ah, te has puesto la metalladora Pero no me ves, ¿eh? No me ves Tío, es que no No, no se puede, tíos ¿Qué va? ¿Qué va? O no sale O no les doy Esto es difícil, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Ahora sí Anda, chico Anda ya ¿Me estás tomando el pelo o qué? ¿Pero qué? ¿Franco? Esto tiene que ser un franco ¡Oh! ¡Míralo! ¡Papá! ¡Ay, qué mierda! Venga, le doy Justo mirando la mira Buah, como atraviese la mira Le doy en el ojo Es épico Sí, le doy la mira Pero no en el ojo Eso es por la caída del bala Es casi épico ¿Alguno más? Sí, joder Otra meta de adorar Venga, a ti Te tengo que dar Venga, por favor ¡Tío! Oye No puede ser, ¿eh? No puede ser Tienen que salir Joder Vaya mierda Bueno, ahora tengo que cambiar de sitio ¿No? A ver Yo como no me pido De los alemanes Porque Vamos ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué haces tú ahí, chaval? Lo primero ¿Qué haces tú ahí? Hostia, no me vengan más, ¿eh? Ah, vale Tengo aquí el sitio ¡Woohoo! Ah, vale Tengo aquí uno Y ahí otro Toma esa Oye, igual No, a este no le doy ni de coña De los huevos Está girado Te ha desviado el tío ¿Hay un tanque? Vale, pero está destruido Creo que debería cambiarme de sitio Esta no es la posición Vale Vale, es esta de aquí En toda la columna ¿Cómo? ¿Hay un puto vehículo ahí? Hostia ¿Cuál el hijo? Baja, baja, baja Vale, vale, vale Es que necesita un poco de aire Porque si no Toma esa Ahí va Venga, a ti Te tengo que dar En los mismísimos Venga, apunto 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 No Y ahora sí Es que no sale No se puede No se puede Me habéis timado No, seguro que se puede Pero no sale Joder, tanque Tanque Y me apunta Tanque Y me apunta No, no me apunta Quiero tapar Buah, sí, nena Aquí estoy más protegido Y el resto Vale, ahí está Tiene un buen zoom Este Jewer, eh Objetivo completado Ya nos queda poco Coño Que viene Peña Y menos mal Que no me veías Por el humo ¿Eh? A ver Ah, tengo ahí Un montón de peña Esperándome Hola Ahí Tú te me agachas Justo, ¿no? Joder, joder Que no me dejan en paz Mira No llega No llega Ni de fly O sea No sale ni el lanzamiento Ni la distancia Que puede recorrer eso Jala La cabeza Otro en la cabeza O no sé dónde No Tú también Ha batido ¿Alguno más? Ahí en cerca, eh Ahí en cerca Disparándome Porque si no No comprendo Por qué tanto mal gasto De balas A ver Aquí Oh, no Oh, 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 oh Oh Qué cojones ¿Por qué no me sale el lanzamiento? Bueno Vaya ¿Dónde está el que me ha disparado? Estaba aquí Míralo, ahí está Guau Uno sí que lo ha dado en el casco, chaval Sí que les protegen, eh Eh, aquí Venga, venga, venga Vale, otro menos ¡Que me la cuela! Hostia, tú Aún queda alguien Aún queda alguien Guapa ¿Qué cojones? ¿De dónde? ¿De aquí? No puede ser Voy a mirar Si aquí no hay nadie Ah, debe estar arriba ¿Me das munición, majete? No, pero quiero de MP40 Gracias ¿Y tú? Ah, me da igual ¿Quién me ha visto? Ah, son de allá Allá al fondo No pasa nada No pasa nada No me preocupa Yo me muevo por aquí No tengo miedo Me voy pa' atrás Me voy pa' atrás Me voy pa' atrás Atravieso hasta Hasta la piedra esta La columna de los cojones O lo que sea Bien ¿Hay alguien ¿Alguno más? Sí, yo creo que sí, eh Por si las moscas A ver si hay alguno más Joder que si había alguno más En la mismísima puerta Bueno, pues Yo creo que ya está, ¿no? Sí Sí, nena Me lo pasé Sí, 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 sí Pues nada Nos hemos pasado La misión 6 En 34 minutos 48 segundos No está nada mal Pues La misión ha sido un éxito Así que Me estoy trabando Bueno, la cosa Es que Muchas gracias por verlo Darle me gusta Favoritos Suscribiros Y nos veremos En la próxima Misión De Sniper Elite V2 Así que Muchas gracias por verlo Un saludo Y cuidaos Mucho Gracias por verlo Gracias por verlo Gracias por verlo